Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro Recorrer esta ciudad, yo ya me muero de amor Ver la vida sin reloj, y contarte mis secretos No saber ya si besarte o esperar que salga solo y vivir así Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Quiero volverte a ver, yo quiero volverte a ver Quiero volverte a ver, me siento como un niño Imaginándome contigo, como si hubiéramos ganado por habernos conocido Esta sensación extraña, que hoy ya dueña de mi cara Juega con esta sonrisa, dibujándola a sus anchas Y vivir así, yo quiero vivir así No sé siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo No quiero volverte a ver No sé siquiera sé si sientes tú lo mismo No sé siquiera sé si sientes tú lo mismo Me desperté soñando que estaba a tu lado Me quedé pensando que tienen esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Yo quiero volverte a ver Yo quiero volverte a ver